Se conoce ya a otro clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores de América. Es el Atlético Mineiro, club donde fue titular el ecuatoriano Alan Franco y además actuó a gran nivel los 90 minutos. Ahí en el saludo, el tricolor que además fue gran figura en la doble fecha de eliminatorias en septiembre. Tverson al minuto 50 con este golpe de cabeza, rebote en el defensor, abrió el marcador en la ida en el partido ante Fluminense. El resultado fue de 1 a 0, ahí se empataba el global 1 a 1 pero sobre el cierre. El mismo Deverson al minuto 88 puso el 2 a 0 definitivo y clasificación para Mineiro, el equipo de Belo Horizonte.